Para nosotros, donde tenemos que poner nuestra energía y donde tenemos que poner nuestra concentración y nuestro foco es en el partido de mañana contra el Alavés, que nos va a exigir mucho y en donde tenemos que dar el rendimiento que dimos contra Español la semana pasada. Para nosotros, donde tenemos que dar el rendimiento que dimos contra el Alavés Espera un partido en el que nos pongan las cosas muy complicadas Es un equipo muy sólido, muy serio y muy competitivo que ha hecho o está haciendo una gran campaña, que están quintos y que han estado más arriba y que es un partido importantísimo para nosotros que tendremos que afrontar con la máxima concentración. Estamos en un momento muy bueno, todos los jugadores se están entrenando muy bien todos los jugadores están metidos en la competición, están con entusiasmo por el siguiente partido y eso es mérito de los jugadores en mérito de ellos a nivel individual y a nivel colectivo también como grupo, porque son un grupo muy unido, son una familia, ellos mismos lo dicen y los veo fenomenal. Estamos felices de estar en estas alturas con tres competiciones abiertas y con ganas de meter toda la energía que traemos en las tres competiciones y de ir lo más lejos posible que podamos en todas, ojalá hasta el final y eso es lo que yo veo en los jugadores en cada entrenamiento y también en cada partido. ¡Gracias!